En concentración popular, los contramaestrenses festejaron la noticia de la sede del Acto Central Nacional por el aniversario 70 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes para la provincia de Santiago de Cuba. El hecho se convirtió en un acto de reafirmación revolucionaria y horas después se intensificaron las acciones de limpieza y embellecimiento en jornadas productivas que se extenderán hasta el próximo 26 de julio. En el municipio de Contramaestre se trabajan sectores claves para el desarrollo de la región como lo es la producción y comercialización de alimentos, dirigiendo al máximo nivel de dirección las acciones de atención a personas y familias en condición de vulnerabilidad. En medio de los festejos por el Día de la Rebeldía Nacional, el propósito es recibir la efeméride con un entorno económico productivo a la altura de aquel acontecimiento que sigue siendo estímulo y acicate para superar las dificultades del presente y construir un mejor futuro. Ricardo Chacón Rubio, Canal Cubano de Noticias.